La esperada conferencia de Disney de 23 tuvo un lugar recientemente y se anunciaron muchas geniales noticias. Esto es el Zoom de la semana. Tras meses en busca de protagonistas para el live action de Aladdin, Disney al final anunció que el actor Men Amazal será Aladdin, mientras que Naomi Scott será Jasmine y el incomparable Will Smith, el genio. La secuela de Los Increíbles comenzará un minuto después del final de la primera película, donde vimos a la familia de superhéroes a punto de pelear contra el villano Underminer. Además, se mostró una escena de la película en la que Jack-Jack muestra sus superpoderes en una pelea contra un mapache. El sueño de muchos es ver a las princesas de Disney juntas y cumplirá en Ralph Breaks the Internet, secuela de Ralph el Demoledor. Las actrices detrás de las voces de todas ellas se reunieron en la D23 para dar la noticia. Los asistentes de la D23 recibieron un primer vistazo de Avengers Infinity War en la forma de un tráiler. Este no ha sido liberado, sin embargo, varios reportes describen una pelea genial entre Thanos y los Vengadores, Thor junto a los Guardianes de la Galaxia y otras viñetas.